La mejor 106.5 FM y 1400 AM Presentan a los número uno de México y Estados Unidos Un baile que no te puedes perder Este sábado 14 de diciembre en el Capri Nightclub Llegan los reyes de los corridos de caballos Grupo La Vento ¿Ven que tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Grupo Laverinto Por las calles de ese pueblo me paseo Y con ellos la furia del bravo Sin temas no sé por qué Reserva con tiempo al 6026162082 Sábado 14 de diciembre Grupo Laverinto Here's Prinsday Nace Boletos en carnicería en Cine Smith Botas El Potrillo, Taquería KGM La Perrona Fashion y Julio Berto En Capri Nightclub Son eventos de calidad Not Constable Autod Energizing Not